Te ofrezco un amor sincero Que no naufrague en el mar Te ofrezco el azul del cielo Mi paz y mi consuelo En tus horas de soledad Te ofrezco un amor mañanero Que despierta con tu andar Te ofrezco mis sueños Mis alas en vuelo Ay, ¿qué más yo te puedo dar? Amor del vuelo Que no se lo lleva el viento Y que se lleva por dentro Y que no se puede borrar Amor del vuelo Que no se pierde en el tiempo Y es puro sentimiento Lo que te puedo yo dar Amor del vuelo Que no se lo lleva el viento Y que se lleva por dentro Y que no se puede borrar Amor del vuelo Que no se pierde en el tiempo Y es puro sentimiento lo que te puedo llorar Te ofrezco mi monte libre Para que pueda sembrar Tu amor que se desviste Al beso que me diste En mente quiero enamorar Te ofrezco un amor mañanero Que despierta con tu andar Te ofrezco mis sueños Mis alas en vuelo Ay, que más yo te puedo dar Amor del bueno Que no se lo lleva el viento Y que se lleva por dentro Y que no se puede borrar Amor del bueno Que no se pierde en el tiempo Y es puro sentimiento Lo que te puedo llorar Amor del bueno Que no se lo lleva el viento Y que se lleva por dentro Y que no se puede borrar Amor del bueno Que no se pierde en el tiempo Es puro sentimiento Es puro sentimiento Lo que te puedo llorar Dime que sí Bueno Amor del bueno Sí, sí, bueno Amor del bueno Sí, sí, bueno Amor del bueno Sí, sí, bueno Amor del bueno CC por Antarctica Films Argentina